Así es, me acompaña Gabriel Rubí, comisionado de Copeco, y es que es muy importante conocer su reacción debido a que se ha recomendado por parte del exgerente del SANAA la perforación de pozos para afrontar la sequía. ¿Esta podría ser una de las posibles soluciones? Esa es una de las medidas que ya están contempladas, están integradas incluso en el presupuesto general del 2020, porque este decreto de emergencia del día de ayer es una ampliación de lo que ya teníamos. Entonces trabajamos durante tres o cuatro meses en el plan estratégico y para decirle a grosso modo tenemos 125 pozos contemplados para el sector agrícola y tenemos más de 35 pozos para la capital y para centros urbanos que no hay acceso al agua. Sin embargo, no solo podemos llegar a los pozos, también tenemos que tener el mecanismo para llevar el agua a la gente, a sus casas, a las comunidades para uso doméstico y de consumo. Entonces esos dos ya están contemplados, hoy mismo tendremos una reunión con el cuerpo de bomberos que tiene cisternas para dar estilo de agua, tenemos ICF, Fuerzas Armadas, Copeco, la alcaldía también tiene algunas y también nos vamos a reunir con los empresarios que tienen pipas y están vendiendo el agua. En primer lugar, dejarles un mensaje claro, el agua para la gente va a ser regalada y si usted tiene ese tipo de negocio sepa que le vamos a hacer la competencia y le vamos a hacer la competencia dándole agua gratis a la gente pobre porque esa es la instrucción del presidente Hernández. ¿De cuánta agua se podría hablar de que se va a regalar a las personas? Bueno, estamos hablando que diariamente podríamos estar distribuyendo alrededor de 50 mil galones porque ya tenemos identificadas que hay 20 pipas que son parte del Estado para dar agua y el proceso de licitación de 10 más ya está en camino por parte de Copeco y 10 más por parte de la alcaldía. ¿De dónde se van a abastecer para poder regalar toda esta agua? En primer lugar, quien le da el agua a quienes la están comercializando es el sana, entonces el sana mismo nos va a dar, pero también vamos a construir otros pozos porque ya están identificados. Hay una situación en Tegucigalpa y es que la tierra acá es muy rica en minerales, entonces no es apta para consumo, entonces hay que ser muy responsables con este tema. ¿De cuánto es el presupuesto que se tiene para todos estos fines, ya para las pipas de agua que van a adquirir, de igual forma para la perforación de estos pozos? Cada pipa está costando las más pequeñas nuevas alrededor de unos 80 mil dólares más o menos, se multiplica por 10, estamos hablando de unos 800 mil dólares, son unos 20 millones de lempiras más o menos, que va a invertir Copeco y que va a invertir la alcaldía también otros 20, sin embargo el operativo, incluidos los pozos, puede costar máximo unos 50 millones de lempiras, pero esto es una política para todo el país. Muchas gracias al comisionado de Copeco, Gabriel Rubí. Con este informe en Cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.